En episodios anteriores ¿Qué? Ay, pero qué señora tan exagerada Ni que ella no hubiera tenido crushes de niña Vieja ridícula Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestra quién manda Coño, sácate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa y pártelo Oigan, si está bonita la niña, ¿vea? A ver que se la ligue el hipo A ver que se la ligue, a ver Oh, interesante, interesante No lo es, exactamente No, solo contesta, sí o no Lo sé, pero es complicado No me había dado cuenta, Finn, gracias por decírmelo Me ofendería si no lo hicieras ¿En serio? ¡Exacto! Por fin alguien con un poco de coherencia Soy fan de este hombre Ah Aquí Mucho tiempo más tarde Os pido que estéis muy atentos a lo que va a ocurrir ahora Oh, no, güey Tú no me quieres ver la cara, ¿verdad? Pinche cabrón Muñecota Mira nomás, qué mujerón Cosa bien hecha ¡Pero! ¡Qué buena pregunta, men! Es una respuesta válida, la verdad Pero espérate, espérate, vas a flipar Sin duda esta historia no se puede volver más loca, yo digo que no ¿Sabes qué pasará ahora? ¿Va a pasar algo? ¿Ese es el diálogo y no mames? ¡Squak, squak, 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 squak Mucho, mucho más tarde ¡Qué padre! ¿Saben qué deberíamos de hacer para festejar? ¡Una carnita asada! ¡Qué chingón! ¿En qué está pensando? Pajín ¡Ey! Masturbador nato Un momento, conozco esa voz ¡Es hermosa! ¡Y pensar que perdí tantísimo tiempo contigo! ¡Atlante que calendo! ¡Ni haisugite de chokshi dekimasen, Natsuko senpai! Eh, está bien, pero como que la gran cosa no es, ¿no? ¡Oh! 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 Esto entonces por pura coincidencia ¡No, joder, no! ¡No! ¡Joder, no! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡PINCH! Si quieres que un chiquito, sea feliz de que me desvanezco! ¡MALDITA SEA MADS! ¡Te juro por Dios que si no lo haces con ella, ¡ME SUICIDARE! ¡MAMO! ¡¡¡HUH!!! Dime que no es lo que estoy pensando! ¡PINCH! ¡Túbachi ha conocido una mujer amor! ¡CHUUUUUUUUU! Cuando vuelva a su casa, sus bolas serán extirpadas.